Hola mi gente como estan espero que tengas un día lleno de bendiciones y hoy vamos a hablar de links ya el invader está listo ahorita preparo el tutorial pero el protagonista de ahora es el links este robot es maravilloso primero que nada el drone todavía no lo he subido porque considero que los microchips están muy caros prefiero conseguir los diarios pero mira esto como habilidad principal te da decmar lo que significa que una vez que marcas al robot el daño que le hace aumenta significativamente aparte de eso te da un porcentaje un 20% de velocidad por cada kill que haces hasta 4 veces y eso es bastante considerando que el robot ya corre 70 km de por sí también tiene repair por cada kill y lo más importante 10% de daño gris esto es súper importante con la piloto escogí algunas habilidades de durabilidad todavía me faltan tres habilidades más voy a escoger habilidades de velocidad porque las de durabilidad que quedan son atadas o sujetas a diferentes condiciones y ustedes saben que a mí esas habilidades no me gusta utilizarlas son demasiado específicas y las otras durabilidades que quedan también es cuando la habilidad está activa pero para ser honesto si tiene sigilo pues es bien poco el daño que te puede son bien pocas las ocasiones en las que te topes con alguien que tenga un radar quizás esperando cazar un inmugi pero pues no voy a usar esa voy a meterle más velocidad porque la velocidad es súper importante en una batalla durabilidad reparación y velocidad son las mejores habilidades que puedes conseguir de un robot cuando las tenga completa te voy a subir las fotos en el canal como he hecho con los demás robots y ahora quiero leer rapidito por aquí la especificación está en la arma que vamos a estar utilizando la talón considero que es la mejor arma porque te permite disparar por encima de los muros o si enfrenta robots que sean rápidos como el nether por ejemplo tienen no vas a perder el disparo va a ser más fácil apuntarle porque bueno estos misiles prácticamente persiguen estoy utilizando el immune amplifier para evitar los efectos de su presión así como los de congelamiento también estoy utilizando un nuclear amplifier y un repair amplifier este robot piensa que es básicamente un orochi pero con esteroides así que tienes que aprovechar bien las habilidades ya que es bastante frágil es súper rápido pero frágil la única diferencia es que el orochi con sus dardos simplemente te inmoviliza sin embargo este con su habilidad ferocity cualquier robot que se encuentra el 25 por ciento de durabilidad o menos o cualquier titán que se encuentra en un 15 por ciento de durabilidad o menos lo matas instantáneamente con uno de estos dardos no es gran cosa yo sé que muchas personas se quedarán sorprendidos y dirán que es injusto que pueda hacer eso pero la verdad es que bajar un 15 por ciento a un titán un 25 por ciento a un robot de prácticamente fácil y por favor no pierdas de vista que esto es cuando ya está al mk3 así que la habilidad no comienza así eso es cuando ya está al mk3 comienza muchísimo más bajito si me viene siguiendo a lo largo del tiempo que lleva en el canal sabes que has visto por ahí algunos vídeos míos utilizando el orochi en contra de diferentes titanes así que tienes que estar imaginándote la felicidad que me da conducir esta bestia porque es como tener a orochi de nuevo es cuestión de técnica de cuestión de táctica es cuestión de tomar el tiempo de la habilidad y estar seguro de que la utiliza en el momento adecuado y bueno te da una seguridad increíble saber que una vez ellos alcanzan el 25 por ciento de durabilidad pero básicamente son tuyos no observa esto las armas las tienes que subir bien otro punto a favor es que bueno te suben la nave bastante rápido y como te dije con la velocidad de los demás robots por ejemplo el nether no tienen escapatoria solamente giras y los vas a tener siempre la mira miren el orochi me encantan estos robots hay gente aquí en liga de campeones que utilizan orochi y bueno verdaderamente son unos pilotos utilizar un orochi no es fácil mantenerlo con vida no es fácil y este robot tampoco posiblemente no le den un nerf así directamente pero si estoy seguro que le van a subir el tiempo de recarga la habilidad y posiblemente lo hagan hasta indirectamente un poquito más fácil de matar observa esto me están atacando de todos lados eso es lo que me gusta de todos contra todos es más un reto personal entiendes no no depende de un equipo la victoria o derrota y mira eso god like ya tenemos un god like ok y este manco desde acá arriba tratando de robarme los kills pues no hay mira 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 está loco elis pero qué pasó hoy no saben lo que está pasando yo no me quiero ni imaginar lo que está pasando por la pantalla de él en ese momento aquí tenemos un falcon falcon es uno de los tanques más fuertes que hay en war robots este no tiene la habilidad tradicionalista porque está utilizando las armas cuando vean un falcon el momento perfecto de atacarlo es cuando esté utilizando su arma ok en ese momento es cuando es más vulnerable cuando su habilidad está activa mira esto lo marcamos ya y me están atacando es que una vez tú matas a dos o tres personas ellos vienen todos empiezan a sacar los robots y se concentran en ti ya ellos no le importa ganar la partida no le importa nada y lo que quieren es su venganza en especial cuando juegan he visto muchos clanes que hacen eso entran todos a la misma vez hacen un time drop miren eso vieron 25% le quedaba durabilidad instantáneamente salimos de él esta habilidad es un éxito familia este robot es súper divertido un seraf no problem vamos le damos una marcadita mover los dardons el drone también el drone es el que dispara estos dardons que el robot también lanza unos que creo que son los que hacen el instant quiero otro orochi es el mismo saco el orochi se queda mordido la gente familia este es un robot que tienes que aprender a usarlo bien porque todo el mundo va a venir en contra tuya observa esto pero ahora si he jugado muchísimas partidas y en todas he podido disfrutar este robot son una de las bien pocas cosas cuando yo preparo un tutorial de un robot es porque es bueno ustedes se van a fijar que la mayoría de los robots que están en mi canal son de los mejores que hay a mí no me gusta aconsejarles invertir cosas en miren eso godlike la verdad que me disfruta me estoy disfrutando mucho este robot no perdona yo sé que lo estoy diciendo mucho aquí hay un titán no hay problema no problema lo que hay que hacer es llevarlo hasta un 15 por ciento de durabilidad y una vez lo bajamos al 15 por ciento es nuestro punto ahí está el drone lo marcó ya tiene el dead mark y ahí 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 si cae más plata más plata y titan slayer imagínate tú va a ser un titan slayer así de fácil un god like todo esto con un orochi esto es una máquina de guerra yo espero de verdad que no lo vayan a el fiar porque la verdad es que no está tan fuerte mira ahora mismo se conectó el kraken y obviamente me va a matar en cuanto haga la succión no tengo casi expia y está bueno vamos a sacarlo de nuevo y este protagonista hoy yo no el kraken obviamente no me voy a poder enfrentar porque de un disparo que me dé me va a eliminar así que vamos a fijarnos en aquel march que está ahí yo creo que es el mismo que me estaba tratando de robar los que yo mira ya no ese otro ya me vio ya dijo él se olvidó del kraken en esta pendiente a mí ahora este robot no cabe no cabe cuando pusieron eso ahí eso no estaba ahí esa plancha no estaba ahí o para evitar que las armas dobladoras puedan hacerle daño a los que están escondidos es buena pixonic bien ahí bien ahí parece que los desarrolladores por fin están usando el juego ya era ahora ya era ahora que pensarán en nosotros pum 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 ay te va no pa' dónde va pa' dónde va no tú no te me va como yo detesto o que hay 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 que jugada a que jugada yo detesto que se autodestruyan o que después que tú has hecho todo el daño que lo tienes casi muerto ellos vengan y se entreguen a otro es como que bro por qué por qué lo hace si eras mío por qué tenías que irte a darle el kill a otro por qué hiciste eso es tan estúpido o que se autodestruyan por favor si perdiste perdiste pero tú sabes lo que es tú bajarle toda la vida a un enemigo que ya le quiere solamente una mala palabra para morir y entonces venga y se entrega al valle se meta donde está el otro para que para no darte el kill como de mala fe ahí está te equivocaste aterrizaste mal un barrio equivocado pana mío saben que son bien pocas las cosas que yo recomiendo al menos que sean extremadamente buenas no las vas a ver en mi canal es una de las cosas que me ayudó a conseguir muchos seguidores mi honestidad yo lo que no sirve no sirve se lo digo a pixonic conmigo no hay ningún problema pero déjame decirte pana que este robot vale cada centavo de verdad incluso mejor que el angler cuando sale el angler yo ni siquiera lo usaba hasta que lo enerfearon como tres veces ahora lo estoy utilizando un poquito porque hay tanto y tanto y muy de esto en todas las partidas que uno necesita aunque sea uno para poder sostenerse pero no lo estaba utilizando este no este desde que lo saqué no he dejado utilizarlo porque es que es tan divertido o sea tienes una este no este no voy a poder con él este me va a desbaratar me quedé pillado me quedé pillado me quedé pillado muerete muerete baja baja hasta el 15 ahorita me pude llevar un minos que me le mate al robot y entonces fui busco un minos y se lo cargue también te digo es divertidísimo este robot y no es bueno me salió bien caro yo te recomiendo que esperes un poquito de la que las fichas bajen porque primero me dio los tres doritos eso después me dio la piloto después medio la pintura después me dio un arma y entonces me dio el robot sabe las veces que tuve que abrir el cofre ese grande desde 300 y entonces en el azul lo que me salieron fueron drones vamos 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 no 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 si y titan slayer ya mandó papi te lo estoy diciendo este robot que es este va a ser mi robot favorito por un buen tiempo porque mira que a mí me gusta usarlo rochi no papá no yo no voy para allá si tú quieres pelear conmigo ven tú por mí yo soy el número uno tú eres el que tiene que buscarme no hay nadie más no sale nadie más no yo no voy para allá yo lo espero aquí me va a limpiar me va a limpiar si me digo otro y otro va con un ángel ve chico esto es demasiado y las armas están láser yo las tengo yo tengo armas láser y no las estoy utilizando porque es que es demasiado la ventaja que tienen y no sé yo no encuentro entretenimiento algo así yo no lo encuentro entretenido esconderme a dos mil metros de distancia a hacer daño desde allá es tan absurdo el verdadero reto es ese enfrentarlos ahí cara a cara y incluso si son más poderosos que tú por eso es que me gusta tanto este robot porque tú estás enfrentando enemigos que son mucho más poderosos que tú y sin embargo tienes que encontrar la manera de cómo deshacerse de ellos de cómo ganar esa pelea a metro pc nada y aquí no voy a poder hacer nada esas armas dan durísimo mi pana y las armas está bayon también me necesitan un nerd pero urgente te vienes a por mí verdad porque no te vas de en craque abusador yo detesto el ángel en serio yo lo detesto yo creo que ese robot nunca debió haber existido porque es que es demasiado o sea si tienes un big tienes la habilidad entonces le pones también un módulo activo de estos face shift y encima de eso la nave y encima de eso el sigilo no 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 si es que son prácticamente intocables entonces lo nerfearon le subieron el tiempo de recarga pero pusieron una piloto que le recarga la vida instantáneamente cada vez que hace un kill donde está la matemática en eso y aquí vamos ese crack que no se puede dejar que se te acerque cuando tú tienes un crack en tienes que hacer distancia y se me va a acabar el vuelo se me va a acabar el vuelo se me va a acabar el mira donde veas que como se paró en la antena eso es increíble pero me tiene pillado aquí no voy a poder hacer nada ay dios mío que no se caiga que no se caiga cargabilidad cargabilidad me lo bajé me lo bajé yo no puedo creer que ese titán salga parado en esa antena pero esto es increíble estas son las cosas que valen la pena de este juego y ahora vamos por el ángel miente gracias por el apoyo que le están dando el canal de verdad bendiciones por favor sigan compartiendo los vídeos ya tengo el invader por ahí voy a estar subiendo tutorial espero que la información te sirva hasta mañana